Desde la primera a Gladiator en el año 2000 han pasado tres cosas que yo creo que han influenciado directamente en esta secuela. Juego de Tronos, el reboot de Jumanji y 16 temporadas de RuPaul's Drag Race. Hola, ¿qué tal? Soy Van Femula, periodista cultural, y en este vídeo os voy a hablar sin spoilers de Gladiator 2, la secuela de la popular película de Ridley Scott del año 2000, que nos llega 24 años después y que fue una de las películas más importantes ganadora de los Oscars de aquellos años y que ha marcado a muchos, sobre todo chicos heterosexuales de mi generación, para los que es una de sus películas favoritas. Yo creo que Ridley Scott es muy buen director y me alegro que se haya encargado él de la secuela porque normalmente tiene muy claro lo que quiere y no estamos precisamente en la era dorada de las secuelas. Quizás sí en lo que respecta a cantidad, pero la relación entre la cantidad y la calidad de las secuelas que nos llegan hoy en día es bastante desigual, especialmente tratándose de secuelas tardías como esta. Por eso yo no tenía demasiadas esperanzas. Cuando pasa demasiado tiempo, a veces casi es mejor dejarlo estar. Si además tenemos en cuenta que Ridley Scott es un buen director, pero no es un director infalible y es capaz de lo mejor, pero también de lo peor en términos de circo y sobre todo de tostones bastante aburridos o fallidos. Pero puestos a hacer una secuela de Gladiator, ¿quién mejor que él para llevarla a cabo? Que es el que mejor conoce este mundo, sus reglas y es el que consiguió revitalizar el Peplum en un momento en que estaba pasadísimo de moda, hasta el punto que no consiguió volver a ponerse de moda más allá de experimentos como 300 que fueron un poco una estrella fugaz y que hoy en día sigue sin estar de moda. Así que si alguien tiene que volver a traerlo a la actualidad y hacerlo bien, pues yo creo que tenía que ser él y así ha sido. Yo creo que el resultado es bueno. La película está bien, es muy entretenida, tiene un buen reparto, los personajes más o menos están bien construidos, lo que nos cuenta interesa y tiene una lógica coherente, visualmente es muy espectacular y aunque tiene algunos momentos que son quizás un poco de ser un flipado, creo que eso va en favor del entretenimiento y no hay nada que me haya causado estupor como pasa en algunos blockbusters de hoy en día. En este sentido creo que cumple su cometido y a pesar de estar a la sombra de la anterior, evidentemente no es tan buena como la primera, sí que me parece que es efectiva e incluso en algunos momentos es hasta demasiado complaciente buscando que el fan de la primera esté contento, no sólo recordándonos la historia de la que parte, sino también recordándonos qué buena era aquella más que centrarse en hacer que nos emocione esta. Os hacía una broma en la introducción sobre las influencias de estos últimos años de los que bebe esta película, pero hablando en serio sí que creo que Juego de Tronos ha hecho que esta secuela se construya de una manera diferente a cómo se hizo la primera. Y creo que esto es algo positivo puestos a proponer algo un poco diferente. En esta película tenemos a Paul Mescal como protagonista, que por cierto me parece que es muy buen actor, pero está algo desaprovechado, porque a la hora de la verdad el guionista y el director parece que están más interesados en lo que son estas especies de intrigas para ciegas muy al estilo Juego de Tronos que hace que el lucimiento en vez de estar en Paul Mescal esté en un personaje que en teoría es más secundario, que interpreta un Tencel Washington que se lo pasa en grande. A mí esto me parece bien porque me parece lo mejor de la película y la hace además intrigante e interesante, pero también creo que desdibuja un poco el tipo de historia que debería ser centrada en una especie de héroe central que lleva toda la carga de la historia y que es lo que hace al final que el personaje se convierta en algo memorable para la historia del cine como pasó en la primera. Si lo que buscáis es entretenimiento y batallas espectaculares, aquí vais a tener de todo y eso me parece increíble, hace que la película no sea aburrida en ningún momento. Tienes batallas cuerpo a cuerpo, con espadas, pero también tienes batallas de gladiadores con todo tipo de animales. No os podéis imaginar la cantidad de animales que hay aquí. Tenemos mandriles, tenemos tiburones, tenemos rinocerontes, tenemos elefantes, aves, perros, de todo. Hasta un mono pequeño simpático que hace mucho tiempo que no veíamos en películas un personaje que se roba el show siendo simplemente un animalito que está por ahí haciendo sus monerías. Y para los chicos gays, más allá de disfrutar de los bíceps, los muslos y la espalda desnuda de Paul Mezcal, vais a poder encontrar muchas dobles lecturas de aspecto homoerótico o tensión sexual gay no resuelta. Aunque puede ser que algunos también os enfadéis un poco con la pluma o el queer coding de algunos de los villanos de esta película que yo eso siempre lo disfruto de una manera un poco camp, aunque sí que es verdad que tiene un aspecto un poco rancio y en realidad un poco pasado de moda. Le voy a dar un 7 a esta película, insisto en que creo que está bien y que ofrece lo que creo que más o menos todos los espectadores que acudan a ella le van a pedir y aunque quizás no deje demasiado huella en la historia del cine o en los espectadores, me parece un entretenimiento bastante notable. Quizás le hubiera faltado para trascender una mejor historia para su protagonista o que estuviera mejor integrado entre las intrigas que suceden en los juegos de poder de esta película. O incluso, ¿por qué no?, una historia de amor que tuviese más fuerza o unos personajes femeninos mejor construidos y más tridimensionales.